Pablo Montoya para el Pacto Deportivo de la Vida Deportiva, bueno, gran victoria 5 a 1 para San Lorenzo, ¿cómo viste el partido? Sí, al principio pensé que iba a ser un partido duro, pero después se nos abrió el arco, tuvimos a Fina o a Lore de Fini, así que pudimos convertir varios goles. Fue casi un clásico, fue contra el equipo de la familia una parte de Esportivo Brasil, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, muchos de los que juegan ahí son de Esportivo Brasil, bueno, la mayoría creo. Clásico, clásico que es Esportivo Brasil, ¿no? Pero bueno, sí, sería medio clásico. Bien, ¿se vienen preparando para poder lograr algo en el torneo clausura? Sí, la verdad que sí, el torneo pasó en la apertura, entramos como para no perder la plaza, ¿no? Y ahora lo hemos armado como para poder campeonar, tenemos equipo, tenemos con K, y bueno, tenemos este camisete que en esta liga es Pitcher Mountain. ¿Busca lograr el oro San Lorenzo? Sí, buscamos de una vez por todas ganarlo, hace muchos años que no lo ganamos, así que tenemos con K y se lo vamos a darle alegría a la gente. Saludos y agradecimientos, Pablo. A toda la gente que está haciendo todo esto posible, a los jugadores, a mi familia que me van a venir a jugar, que te dejan, te rompen los huevos, pero te dejan venir, comer asado, disfruta entre amigos, que es lo más lindo del deporte, ¿no? Muchas gracias, Pablo. De nada, gracias a vos, hasta siempre.